No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y aquí estamos del Café del Dicho, aquí está Frida, Uruina, aquí están todos los equipos, aquí está Emilio, este Verito. Hola, ¿cómo están? ¿Ya listos para grabar, muchachos? Ensayando. Ensayando, ensayando, familia. El Dicho ya me dijeron que me pasara para acá, familia. Me pasaron a la zona del pan, que es mi zona favorita. Miren nada más las delicias que tenemos el día de hoy. Que yo agarraría una, pero como están en continuidad, no agarro nada, familia. Pero aquí estamos desde el Café del Dicho, con varios dichos aquí, para los que no habían visto, familia, desde la casa. A ver, vamos a ver los nuevos panes. Estos panes no los teníamos, este es panadería nueva. Esta, de verdad se ve muy... En realidad quiero probar uno, pero es para que se vea bonito todavía, ¿no? Pues ahorita vemos, algo igual. Bueno, no, pero no le dirías a nadie, ustedes están hechos. Nos habían notado su idea de desayunar. ¡Ánimo, familia!